Después de tanto, hoy no ves a pesar de ti que yo me levanto Conocí antes, y de qué se lo hace ni cuándo Pero está bien porque ya aprendí, ya aprendí bastante Es que tu novio fue tu estudiante Estuve luchando con el corazón Pero seguramente O sea, cuando creí que todo lo que yo tenía Me iba a dormir siempre Me fui cogiendo a buscar la suaveidad Me dijeron que yo tenía la tramita No te imagino lo que casi se siente Siento que vuelvas a caer y no se me atrever No había que llorar, no había que brillar No había que ser, no sé, no suponía No hubo casi ni tuve, no creía por mí Y ahora no me hablo, estaba chido porque no entendí Que no tenía más, no me acordé como entendí Que se volvió sobre tu beso Ya me voy a sentir que todo lo que yo tenía No es por eso hay que volver a morar Me subiendo a buscar la cuyo pelo despacio Luchando con el corazón, el corazón con la mente No sé cuando creí que todo lo que yo tenía Me iba a dormir siempre Me fui cogiendo a buscar la suaveidad En mí que yo le llame otra mitad En mí, no te imagino lo que casi se siente Siento que vuelvas a caer y no se me atrever Y no da la tranquilidad No sé si no se me atrever No sé si me atrever No sé si me atrever No sé si me atrever